¡Súper Mario Echo! ¡Súper Mario Echo! La nueva versión que salió hace un mes, el 28 de agosto Hoy día estamos 26 de septiembre Bien, y esta versión de juego es con iniciar sesión o entrar de invitado Yo como no pude registrarme en el momento cuando lanzaron este juego Cuando Brandy Garofaría lo liberó Los servidores estaban muy cargados Y no pude registrarme para hacerme una cuenta de este juego Y bueno, de momento voy a estar entrando como invitado Se supone que este juego tiene el modo de jugar niveles mundiales y demás Pero necesito una cuenta Y no estoy seguro si los servidores lo han arreglado Así que bueno De momento lo voy a estar jugando en modo invitado Y quiero jugar esto ya hace bastante tiempo Pasa que no he tenido tiempo para grabar este juego He estado jugando otros lesplays Y la verdad estuve muy ocupado con eso Y aparte estoy con el trabajo No tengo mucho tiempo Y bueno, hoy día Se me cantó los huevos Jugar otra cosa Porque ya estoy podrido un poco De jugar Bueno, los lesplays de siempre Quiero descansar un poco de esas series Así que bueno Vamos a estar jugando un poquito Algo diferente Mario Maker Así que bueno Vamos a darle Vamos a pulsar aquí Vamos a jugar Niveles del guardabot He encontrado unos niveles ahí en internet Si quieren estos niveles Les voy a estar dejando el video Donde he descargado estos niveles Lo voy a dejar en la descripción del video Al video de estos niveles Ok Bien Lo voy a estar jugando de manera improvisada No sé ni de quién son Pero bueno Lo voy a estar jugando Lo sé descargado de internet Y bueno Como sea Voy a estar jugando estos niveles Y bueno Vamos a jugar el primero Que es en la playa Y está hecho por Gen N Que si no me equivoco Es el... ¿Cómo se llama? La persona Que... O sea Creo que este nivel Es el dueño del video Donde he descargado Así que Porque decía algo de Gen El video Así que bueno Quiero jugar esta versión Porque tiene la temática De Super Mario Bros. U Y de verdad Tengo muchísimas ganas De jugarlo Así que bueno Este es un nivel tradicional En solitario Tiene la etiqueta Y bueno Tiene la apariencia De Super Mario Bros. U Y bueno La apariencia De la playa Así es En este juego Tenemos diferentes temáticas Así que bueno Vamos a ver Cómo nos va En esta versión del juego En la playa Uy que bonito Wow De verdad Tenía muchas ganas De jugar esto Así que bien Vamos a ver Ok El honguito Primer power up Ah El champiñón Y de verdad Tenía muchas Muchas ganas De jugar esto De verdad Hace mucho Uy Quiero subir ahí Quiero subir ahí He visto una tubería Y En este En esta versión Del juego Las tuberías Se pueden entrar Por fin Franchard Has hecho esto What? ¿Qué? ¿En serio? Oye Mario time What? What the fuck ¿En serio? Quedé todo loco O sea Es un atajo Y ya Yo pensé que era Vamos a jugarlo de nuevo Porque me quedé con las ganas Es un atajo eso Ok Bueno O sea Eran tres Goombas Voy a pasar de ellos Porque tengo miedo De morir ahí Y Mario Como pueden ver Acelera demasiado A ver ¿Qué hay por acá? Veamos Tenemos un montón De enemigos Ok El nivel Demasiado corto De verdad Pensé que iba a ser O sea Es un nivel de prueba Por lo visto Pero demasiado corto Vale Ok En la playa Era una Para mí Es un nivel De prueba Y ya Bueno Siguiente nivel Fanning Freddy's Sobrevive Si no me equivoco Dice Fanning Freddy's Y las islas Así que bueno Vamos a jugarlo Este nivel es de puzles La etiqueta de puzles Y habilidad Tiene apariencia De Super Mario Bros 3 Y en la casita Fantasma Creado por 3-2-1 Joshua Ok Créditos a él Vamos a jugar Este nivel Y bueno Veamos cómo nos va Ay carajo Me asusté Uff Ok Este nivel Viene con seriedad Quiero entrar a la puerta Al mismo tiempo Quiero lanzarme Vamos a entrar a la puerta Veamos A dónde cae ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál está? ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Qué? A ver Acá Tengo que irme Para un lado Para el otro Que seguro Voy a elegir Por la izquierda Ok Puedo Ni por la derecha Vale Entonces son que estuvieron Acá tampoco puedo Vale, vale, vale No sé si lanzar el power Ah, yo estoy Lanzando ahí arriba Ok Eso fue bastante cagado Vamos de nuevo Ok Era esto Lo que tenía que hacer El carajo Eh ¿Qué? ¿Qué onda con este nivel? A ver ¿Qué pasa si me lanzo acá? Ok Nada Solamente era Y listo Ay, cuidado Esto no me da nada Por lo visto no Bueno Entramos en la puerta De nuevo Estoy bastante cagado Porque la verdad Esto me va a asustar Demasiado Con muchas cosas Lo que pasa acá Ahí viene un caparazón Que no sé dónde va a caer Lol Pero ahora ya hice Un mal de nivel Bueno Yo lo voy a lanzar ahí A esto Ok Y acá creo que me cago de camino Porque Tiene No No Claro No Ni siquiera está claro Porque no entiendo Lo que tengo que hacer acá Encima está todo oscuro Acá me voy a morir No tengo escapatoria No es No sé qué hacer acá Estoy bastante cagado Solamente Estoy haciendo esto Ah Ya sé lo que tengo que hacer No Acá regreso lo mismo Cojudo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah Creo que tengo que Dejar caerme Esto No sé ni cómo Hice eso Quería darle al caparacón Y paso a la roja Eh ¿Qué? No No entiendo Este nivel Sinceramente No entiendo Este nivel Para qué mentirle Estoy bastante Agalladísimo En serio Voy a esperar La otra caparacón Que me caiga encima Y fue Ah ok Tengo que subirme ahí Y evitar que me maten Vale He llegado acá Y no sé Qué más hacer No sé si esto Dispara de nuevo O no Creo que no No sé Lo que tengo que hacer Acá Estoy muy bien Estar basado No entiendo nada Se supone Que con este caso Tengo que hacer algo Pero no entiendo No entiendo El qué Tengo que hacer Con esto Qué carajo No entiendo Voy a hacer El último intento El último intento Pero la verdad No entiendo Lo que va a hacer Sinceramente No No logro Empezarlo Yo no estoy Para estos niveles ¿Verdad? Ah Creo que conseguí Una 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 ¿Pero de dónde voy a sacar la llave? Creo que tengo que aguantar Ahí estoy teniendo una bomba Sale una bomba Y estoy teniendo No sé lo que me está Haciendo pasar Creo que tengo que aguantar Sin más Esta mierda Carajo Ok Me lo puse De nuevo No sé ni cómo Ok Veo que Varen Mueren Pero no estoy seguro ¿Cuál es el que me va a dar? La La llave Creo que tengo que aguantar Nada más Una vida Que no lo puse Para nada Estoy mirando todo Pero la verdad no entiendo Sinceramente no entiendo No Paso La verdad paso No entiendo este nivel Paso Lo siento Chao Si Sobrevive Mis juegos Chao No estoy para estos niveles Skyland Bien La apariencia de Super Mario Brosu Y tiene nivel De día Nivel tradicional En solitario Ok Quiero jugar un nivel Tranquilo No quiero puzzle Ni nada De esas jugadas Por fin Con mi velito Mi velito divertido O bueno Eso es lo que parece Ta-tan La verdad esta música Es lo mejor Ah Tiene la patita Al gato Como en el Mario Como en el Mario Maker original Que grande Franger Por cierto Les mando un saludo A Franger Que la verdad Que hace bastante tiempo Que no No juego A su juego Y de verdad Estoy muy contento Por lo que ha hecho Esta Este Esta persona Ay Dios mío Me caí Es un artista Franger La verdad Increíble Franger y su equipo De verdad Hace muy bien El juego Y la verdad Que se merece Se merece Yo Si fuera posible Yo le pagaría A Franger Porque la verdad Hace muy bien El juego Y La verdad A una persona Como yo Que no tiene Para pagar O para comprar O tener Para jugar El Mario Maker original Jugar esto Es una maravilla La verdad No, no No quería hacer eso Joder Miren que no juego Mario hace un montón Y ya perdí la habilidad Estoy Estoy hace rato Que no juego Mario La última vez que he jugado Mario Ha sido El El de Inversion Revolution El de Supremo Y Eurosex Y es completamente Diferente La jugabilidad La verdad Es muy diferente ¿De dónde estaba? Ah ya lo tengo puesto Que juego Bueno a ver Vamos a concentrarnos Y vamos Carajo De nuevo Ahora Subamos Y ahí Tenía que hacer eso Nada más No era para tanto Bueno esto se cae Creo que le acabo de cagar De nuevo Ok Entonces creo Ahora tengo que hacer esto O sea Ok No le di Pasando Pasando Nada más Uy Es lo que quería Pobrado Estos misiles me están jodiendo Y bueno Vamos Me voy a llevar la caparazón Esta caparazón Es para agarrar la moneda Ahora si Sale Si La agarré Bien Quiero llegar acá No 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 Carajo De nuevo Ay Eso quería hacer O sea No hay nada Una plataforma Y ni siquiera hay bloques ocultos En serio No hay nada Solamente es decoración Ok Pasando Vale vale Vamos a bajar normal Porque estoy seguro A dónde voy a estar cayendo Ok Vale vale Vamos con tranquilidad Si lo hacemos Tranquil Esto lo pasamos bien Si que bien Perfecto Ok Voy a subir acá Mejor Porque no me fío Y yo Ecojugo Voy a Hacer Estupidez Eh Ok Voy a esperar Que pasen Los pupas Y de ahí Bajo Ok Mierda Están engorragando Quiero liberarme De Ya Ya Pasado Uy Una vida Dos vidas Tres vidas Bien Que hermoso Los efectos De 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 fuego Priotécnico Y ya Esto tiene pinta Que acaba Que hermoso Que tradicional Con las caleditas Y todo Hermoso nivel Muy bueno Mario number one Hasta eso lo hice Como el Niego Supromayoros De Wii Hermoso Una ardilla La nieve Demo A ver Vale Tiene temática Supromayoros Y nivel de nieve Tradicional De habilidad Ok Una ardilla De nieve Demo Este De El Green Frank Maker Ok Créditos A él Así que Bien Vamos a jugar Esto Ah Que hermoso Tiene la apariencia De Nieve Bueno Literal No Como es El Título Lo Yo no sé Usar La ardilla Nunca he jugado La El Mario ¿Cómo es? El Mario De la Wii U Nunca lo he jugado De la Wii U Nunca lo jugué De Ran Nunca lo jugué Ok Tengo O sea Sé que esto es Para volar Pero Jamás De los jamás He utilizado Esta cosa Eh ¿Qué tengo que hacer acá? Oh no Que no me cuadra No sé lo que tengo que hacer acá No entiendo Con encima que tengo poco tiempo O sea Acá tengo que darle A El ¿Dónde soy este? Ahí Eso Ya Ajá Ok Ok Eh Vale Acá tengo que darle Al Al Onor Uy Que no No sé controlar Esta ardilla Vamos a hacerlo Ya ahí Y nos metemos A la puerta Bien Bien ¿Ya está? Mario Number One Mario Number One Bueno sí Pero me quedé con todas las ganas O sea Son La mayoría de estos niveles Son como niveles de prueba Porque la versión Esta versión Ha salido hace muy poco La verdad Y hace un mes Que salió esta versión Y estoy muy maravillado Y tenía muchas ganas De jugar esto Bueno Ya en En Tres patadas Ya tengo casi todos los niveles jugados Me queda el último De este video Así que Bueno Vamos a jugar Esta aventura En otoño Vale Y la apariencia De otoño Esto lo he visto Por videos Pero jamás He jugado Los niveles de otoño Ni tampoco Sé si existe Esta apariencia En News of Promedio Bros Wii U No estoy seguro Porque nunca lo he jugado Así que bueno Si he visto videos Pero no lo he visto completo Solamente me spoileé Algunos niveles Para ver que onda Y bueno Este nivel Está hecho por AlexeyGamer24 Es una Contrajefes Tiene la etiqueta De contrajefes Y habilidad Ay dios Autoavance Esto es con scroll Ah no Ay que lindo La música Vale Tenemos El power up Del champiñón Ay que lindo En serio Ah mira La ardilla Vale vale Esto es para probar La habilidad esta A ver Ah que hermoso Uy Bilbala Ay no sé si esto Ok Quería No no Estás pendejo Vos me vas a Me vas a trollear Con eso No 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 quiero vida Estás pendejo Wey No sé ni como Salí de ahí Pero bueno Me trolleó Bastante bien Hijo de mil Ok Wow 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 Está peligroso Este nivel Vale vale Ah me encanta La cosa esta De la ardilla Jamás lo había Uy No juegas No juegas En serio Ah pensé que lo había Eliminado A la cosa esta Vale vale Acá tenemos El dejarme a bros Uy no Quiero eso Quiero eso Aunque creo que no Bueno No estoy seguro Cual es mejor Si la hélice O el power up De la brilla Para abajo Ok Si eso lo sé Porque si me he Poneado varios Videos De O sea El Mario de Wii Si lo he jugado Pero el de la Wii No Ah Ah El fuego Encima no le doy No me jodas Tenía que subir ahí Ay Como hago ahora Si o si Tengo que hacer Con el salto A la pared No estoy seguro Si voy a llegar Ah Y encima no era pared Oh no Ah dios No era pared Necesito eso Si o si Ok Vamos a simplemente Carajo Era simplemente monedas Bueno Pasable Nada más De esto pasando Baja rápido Vale Un P switch Porque tiene la apariencia De que ese bloque Esto de trabajo No sé que era El cosa este De la moneda Ay las nubesitas A ver Pasando 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 Rápido Ajá Bien Estoy justo Ok No No Por favor Que aparezca de nuevo Esa cosa No me jodas Estoy encerrado Ay dios Tiene que pasar Yo que voy a saber Ay dios Eso lo malo Puede improvisar Yo que voy a saber Que tienen que apurarme O sea Si sé que es Con el B switch Pero no sabía Que tenía que apurarme Así que Voy a simplemente Utilizar esto Fue Fue La moneda Me da igual Ok Quiero eliminar A este pendejo Ya Déjate De cober Ay dios Vale 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 Creo que esto De el juego Lo puedo usar Si se puede Vale Voy a esperar Que ese pinchito Salga de ahí Y me tengo que apurar Acá bastante Carajo Ok Ah Me lo puedo llevar Vale Perfecto Entonces Cuidado Ahí estamos Ahora si Ahora si Lo pisamos ahí Y ahora si puedo salir Sin problemas Uy La quito Baja 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 Justo Ok Me voy a meter acá Sin más Pues Ay carajo Jeje El ¿Cómo se llama? El boom boom Es este Que no lo veía Desde Mario Bros 3 Jeje Ok Entramos a la puertita Y a ver Ah Vale Este es ¿Quién? Ay no Joder Estaba la quito ahí Ah Mira quien es Boxy Jeje Ok Carajo Solo quiero Aposarme en la pared Mierda No Carajo Está bastante complicado Este nivel Lista Carajo Maldito Maldito Hammer Bros En serio Creo que este es el mejor nivel De este video En serio El mejor Y el más complicadito Hasta ahora La verdad Bueno A ver Ahí Baja 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 Ah No En serio Bueno Esto me va a venir bien Me va a venir bastante bien Ok Todo muy bueno Vale 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 Ok Bien 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 Ahora me va a venir bien Contrapausa Si 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 Me va a venir muy bien Bueno Acá No me voy a apoyar Las paredes Porque Me puede bastar Ahí estamos Voy a hacer esto No Ok Yo estoy Mirando A A A Porque Tengo miedo Que me tire Esa porquería No me Jodas Me come El hijo de perra Ay Dios Que manco Que estoy Con este juego Jajajaja Nah Eh Que desgraciado Lo que Tengo que volver atrás Por un power up De ardilla Ay No me Jodas No Acá no llego Ni cagando Si Si llegaba Y me vengo a pasar Ay Dios Ya Deja de joder Bien 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 Guau En serio Se las trae Este nivel Bastante bueno Ok Vale Vale Ya Entra una vez Quiero acabar con esto Tenía que haber entrado Ay No No me Jodas Bombón es fácil El otro Me jode Pero bueno No quiero Que salto A la pared Mario Que lejos Desgraciado Bouncy Jode un huevo El Voy a ignorar A la kitu Jode un huevo El La kitu Y el fuego O sea La kitu Solamente me distrae Está para distraerlo Porque uno Se piensa Que va a salir Que va a tirar La porquería Y como está Justo ahí arriba Cuando quiere lanzar La porquería Se dan En el bloque Ven Ahí cayó Pero cayó Fuera De la porquería Dios mío Por favor Te acabes No En serio Después de Bouncy Estamos Dios mío Se las trae Este nivel Es bien recado Y de verdad Eso me gusta De acá No me voy Hasta pasar Este nivel Que de verdad Es el mejor Del video Hasta ahora No subas tanto Mario Acá Voy a agarrar Bueno No quiero sacar Voy a agarrar fuego Me voy a concentrar Un momento Porque quiero Llegar a Boxer Con el fuego Ya Este es fácil Bouncy Jode Por la plataforma Esta Voy a quedarme Acá Sin más Que ese fue El timing Que la No jodas Nunca he enfrentado A Bouncy Por eso no sé Su movimiento Por así de No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Chequé grande Con Chequé grande Para bouts Al menos Acá me van a tirar Una flor de fuego Y eso me va a salir Ahora va a jugar Ay dios Acá me tiran Los fuegitos Así que bien Perfecto Ok Me dan el fuego Pero Carajo Bien Bien Trabajo Dame su fuego Bien Si ya llegas acá Con fuego Está bien Porque O sea Tenga menos de grande Ya le ha caído Ya está Ok Ok Bien Bien Pasando Listo Fuera Tres vidas Y No Una vida Ok Ah Toma por saco Jajaja ¿Quién quiere un P-switch si puede utilizar La nubecita? Ah Dios Ya nube Bueno Se acabó Wow Que recador Bastante bueno Este nivel La verdad Jajaja Muy bueno La verdad El mejor Nivel De el video De verdad El mejor Una aventura en otoño De verdad Que si fue Bastante jodida Jajaja Wow En serio Me quedé Maravillado Con este último nivel Muy bueno De verdad Muy bueno Bien Se acabó Este video Ya no tengo más niveles Para mostrar Y bueno Me sale la apariencia De Mario World En la lab Eso es bastante lindo Esto me gusta Porque podíamos utilizar Mario en el menú Miren Jajaja Que hermoso Y bueno Esta es la versión 3.1.0 Así que bien De verdad Estaba Estaba con muchas ganas De jugar Mario Maker Y bueno Por fin Lo he traído Este ha sido El primer video De esta versión Así que le voy a poner Número 1 Obviamente Porque ya He dejado La 2.0 Y la versión light Así que bueno Ya está Empezamos de nuevo De cero Y bien De verdad Yo estoy muy contento Por jugar este juego Y le agradezco muchísimo A Francher Farías Por crear Este Esta obra de arte En serio Es hermoso Esta versión Del juego Y por favor Nintendo No lo quieres A este juego De verdad Es buenísimo Ah Dios Que hermoso Bien chicos Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que estuve en el canal Y recuerden En la descripción De cada video Siempre tienen Todos los enlaces De mis redes sociales Tanto en mi twitter Mi discord Mi skin Y mi origin Si ustedes me quieren agregar Y seguirme con amigos Si ustedes lo desean Y chicos Si quieren más videos De este De este juego Por favor Aponse con su like De verdad Mientras más apoyo Más videos van a tener Bien chicos Ahora si Yo me despido Y nos estaremos viendo En el próximo video De Super Mario Maker One Engine O próximos juegos Próximo video De otro juego Que tenga ganas De subir Bien Tengo que continuar Varias series Todavía Pero bueno Al menos un descanso He tenido De las series Bien chicos Ahora si Yo me despido Y nos veremos En el próximo video De canal Chao chicos Un abrazo Hasta todos Y nos veremos Cuando sea el momento Adios Chau